¿Qué es la Federación de los Trabajadores? No habíamos cambiado de empresa, seguíamos trabajando con Unimar La inversión esta vez está avalando la tesis de la empresa Es por eso que nosotros como Federación impugnamos esta resolución ante el Tribunal Laboral A lo que el Tribunal acogió nuestra demanda y solicitó que la negociación en este momento quedara suspendida o congelada Y por esta razón hoy día nuestros socios, todos los socios de la Federación tienen fuero Y también se mantiene vigente el contrato colectivo La empresa estaba tramando cómo afectarnos, cómo afectar a la Federación Y mostró toda su hostilidad máxima con nosotros Y esta vez su intención era afectar nuestro derecho fundamental que es la negociación colectiva Ellos de alguna forma buscan abaratar los costos de su mala administración a costa de los beneficios consagrados que tienen los trabajadores hoy día A lo que nos oponemos rotundamente ya que sabemos y somos testigos directos cuando desconocen nuestros derechos consagrados de la ley Harta veces prefieren pagar multas antes de respetar nuestros derechos legales FENACIBA agrupa a 1066 trabajadores aproximadamente Desde Panguipulli, San José de la Mariquina, Los Lagos, Valdivia, Payaco, La Unión, Río Bueno, Puerto Montt y Coyaique Frutillar igual me faltaba, perdón De los cuales se están llevando dos negociaciones colectivas con sindicato de mayoristas 10 y sindicato Viguerespa en forma paralela De los cuales 775 trabajadores de Unimar hoy se encuentran afectados y son los que se encuentran con la negociación colectiva congelada Producto de un juicio, un curso Por otro lado, quiero hacer un llamado a las autoridades de Valdivia, sobre todo a Don Egon Montesino Esperamos que esta vez no se quede sentado observando y que actúe y que se comunique con nosotros y nos apoye Porque como se va a discutir el tema de la reforma laboral en el Senado Que es importante que se vea este tema de la reforma de una negociación, pero para que sea una negociación colectiva y real Para los trabajadores este es un tema importante porque para ellos es su derecho fundamental a una negociación colectiva Lo cual la empresa está basándose en resquicios legales para quitarles sus derechos Todos los socios de la federación, FENACIP, a estar tranquilos y a tener confianza en nuestra federación Y vamos a salir adelante con todo esto Las empresas se compraron el poder en la calle, vigilan su cicatriz